Seguimos en los servicios diarios y como siempre lo decimos en cualquier parque, en cualquier país del mundo, encuentra esta máquina saludable, suenan las campanas de la iglesia de San Ramón Nunato. En cualquier parque, en cualquier país del mundo, encuentra esta máquina saludable. Solamente es dar el paso, tomar la decisión de hacer ejercicio. No te quedes sentado, acostado en la casa, haz ejercicio. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, con la lluvia, con el sol. Pero si no quieres estar en campo abierto, lo puedes hacer en el calor de tu hogar. Pero lo importante es tomar esa decisión de hacer los ejercicios. Y también esto tiene que ir de abunado a mermalia, a las medicinas químicas, a tomar bastante agua y mermalia de las bebidas azucaradas, a los carbohidratos, a las grasas. No te estamos diciendo que dejes de comer lo que estás acostumbrado a comer, lo vas mejorando. Lentamente lo vas abandonando y, sobre todo, vas tomando bastante agua. ¿Qué es lo más importante? El agua y los ejercicios te garantizamos que nos ayudará a mejorar nuestra condición de salud. Desde la barriera de Asilo de Cali, Colombia, este martes 14 de noviembre, después de un puente festivo de vía la independencia de Cartagena de Indias, nosotros retomamos los ejercicios y no los pudimos hacer en la mañana por la ocupación. Y cuando yo me hice los ejercicios, a las 2 de la tarde empezó a caer mucha agua. Esperamos que escampara. Y a estas horas de la tarde estamos haciendo los ejercicios. hay vuelos a que tú sabes lo que venga, papi. Vamos a darle duro, vamos a darle duro. Duro, duro, duro. Duro, más duro, más duro, más duro, más duro, duro. Duro, duro.